Frena de eso, noticias. ¡Esta patria no se defiende! En los 214 años, hoy 13 de noviembre, las organizaciones sindicales, Frenadés Osumpra, con UCI, nos encontramos presentes celebrando este 3 de noviembre y denunciando toda la irregularidad y corrupción de este gobierno de Varela. Estaremos pendientes de todo lo que este gobierno corrupto ha hecho con todas las mañas que tiene para imponerle al pueblo panameño leyes que no están escritas. Así que nosotros en Citrabanapán denunciamos también los empresarios corruptos que hay en la provincia de Chiriquí que violan los derechos de los trabajadores en el área agrícola. Así que felicidades por parte de Citrabanapán, Conuso y Chiriquí. Hoy se cumple 114 años de separación de Panamá de Colombia, un día histórico, un día patriótico. Llamamos al pueblo chilicano, al pueblo panameño a celebrar este mes de la patria, como estamos acostumbrados a hacerlo los verdaderos panameños. Pero también le hacemos el llamado al pueblo panameño a mantenerse pendiente, ya que los mal llamados padres de la patria en la Asamblea Nacional reposa varios anteproyectos de ley con medidas antipopulares que pretende implementar, pretende aprobar cuando los verdaderos panameños estamos abocados a la calle celebrando el mes de la patria. ¡Esos son los que venden la nación! ¡Esos son los que venden la nación! ¡Esta patria se defiende! Precisamente celebrando los 114 años de separación e independencia de nuestra querida Panamá, un solo territorio, una sola bandera. Hoy estamos celebrando en la altiva provincia chilicana, la tierra de la Londra panameña, pero hoy también queremos denunciar el grado de corrupción, el grado de desidia y abandono como se encuentran las escuelas y colegios de la comarca Nope-Bugué, alto ejemplo de dignidad y lucha, donde estudiantes panameños, estudiantes chilipanos, perecen y educadoras también, producto de esa desidia, donde nuestros gobernantes de 114 años han mantenido la cenicienta, la comarca activa, pero vamos a seguir luchando por los niños de la comarca. Bueno, el Frente Amplio por la Democracia cumple con la patria. Hoy estamos aquí caminando junto al pueblo, celebrando esta fecha histórica, pero al mismo tiempo estamos caminando y denunciando, como dice popularmente nuestro pueblo, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos solamente en la celebración y no poder correr el telón y ver la crisis profunda en que vive nuestro pueblo. La crisis es característica en el campo político, en el campo económico, en el campo social, en el campo cultural, en el campo económico. Es decir, tenemos una crisis integral que hay que enfrentar con valentía, con conocimiento, con herramientas que le permitan rescatar a nuestro pueblo precisamente su justa reclamación. Estamos por primera vez, tras dos años, del capítulo aquí en la Central Nacional de Trabajadores. Igual tenemos la organización de nuestra Secretaría General y nuestra organización total. Estamos tratando de luchar para que haya una unión. A la vez tenemos seminarios para todas las organizaciones, para que se eduquen y tenemos que unirnos porque sin unión no hay nada y todos estamos dispersados. Y ahora más que nada con este gobierno que es corrupto y ha vendido la patria. Haciendo 14 años, Frenadezo, que hoy en día está en la calle manifestándonos, exigiendo una constituyente originaria contra la corrupción. Estamos exigiendo en nuestra consigna una constituyente originaria. Que sea la justicia del pueblo panameño, estamos en la lucha. Vamos en el 28 también en bosquete, manifestando. Frenadezo a nivel nacional se expresa hoy. El pueblo panameño ha tenido una buena aceptación de esta organización donde participan también con UCI, Suntra, comunidades, organizaciones sindicales agremiadas llegadas a la Central de Trabajadores como UCI. Bueno, ya tenemos 12 años en la calle. Frenadezo salió por primera vez hace 12 años aquí, precisamente en la provincia de Chiriquí. Frenadezo, cuando era Frenadezo con dos S, estábamos peleando contra la privatización de la seguridad social, con la reforma de la seguridad social. Y posteriormente, año tras año, a nivel nacional, Frenadezo ha salido a honrar a la patria porque como dice nuestra consigna, luchar por el pueblo es hacer patria. Y tú ves las consignas que tenemos nosotros, verás, somos patriotas, no ven de patria, luchando contra la corrupción, contra todos los problemas sociales que tiene la sociedad panameña. Aquí estamos honrando a la patria, tú ves delegaciones de trabajadores, de indígenas, estudiantes, profesionales, independientes, amas de casa. Es decir, todo el abanico social que hoy nos representa y que el día de hoy salimos a honrar a la patria aquí en la provincia de Chiriquí. ¡Somos patriotas! ¡Somos patriotas! Frenadezo, Noticias. ¡Somos patriotas!